Senador, en otro tema le quería consultar por esta polémica que generaron sus declaraciones sobre la farmacia popular. Se opuso, en parte, aduciendo de que la gente más vulnerable recibe un medicamento de forma gratuita y por eso no sería tan necesaria este tipo de farmacia, lo que generó polémica, rechazo en redes sociales. Yo creo que uno tiene que debatir sobre las cuestiones que conoce, sobre las cosas que verdaderamente tiene convicción y sobre la información que tiene, cualquiera sea la postura de más o menos personas. Si usted habla que las redes sociales representan a la ciudadanía, yo por lo menos ahí tengo una objeción. Y no hay duda que esta es una medida populista, que no resuelve el tema de fondo. Basta escuchar hoy día a través de distintos medios de comunicación cómo se han expresado los dueños de las farmacias que no son de cadenas, a los cuales los mismos que hoy día plantean los temas de las farmacias populares, los han obstruido, los han regulado de manera tal que los han asfixiado. Y por lo tanto, la solución, particularmente para la clase media y por el alto costo de los dineros va por otras vías, por vías que son mucho más realistas y que son mucho más sustantivas. O sea, si aquí vamos a tratar de solucionar los problemas con medidas populistas, creo que lo único que vamos a hacer es agravar. Y sería bueno preguntar a cuánta gente ha atendido esta farmacia, es bueno preguntar si cualquier persona puede ir a esa farmacia, si cualquier persona puede entrar a una farmacia, porque si me dicen a mí una farmacia, quiere decir, yo hago una farmacia, puedo entrar y puedo ir y comprar. La pregunta es, cualquier persona puede entrar a esa farmacia, sería bueno que se luciera esa duda. Gracias.